y estamos en charlotte hoy 4 de abril del 2015 ahora sí, ¿qué expectativas tienes? ¿qué esperas lograr? bueno, tengo un bloqueo con el inglés, para aprender el inglés el Instituto Parkinson es buenísimo para eso, ¿qué enseñan mi inglés, alemán? he estudiado, estudio, estudio, estudio y no puedo, no sé qué ahora miramos qué es lo que hago ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? tengo una inflamación en la rodilla de la pierna derecha pierna derecha en la rodilla ¿ah, sí, donde el médico te ha dicho que es? no, pero yo creo que eso es un conflicto que tengo allá somatizado posiblemente una competencia hace un mes hace un mes que es ¿cuánto es que está inflamado? hace un mes aproximadamente desde pequeño he sido muy desconfiado pero exageradamente desconfiado y eso he tenido muchos problemas por eso y he metido a una cantidad de gente en problemas por esa desconfianza cambio yo, lo contrario yo, el extremo, pues confiado mi oficina el consultorio que ustedes ven en la oficina de Medellín nunca lo cierro permanece abierta la puerta me voy a almorzar voy a hacer alguna cosa y voy a salir dejo el computador dejo todo ahí adentro pero es que ahora él siempre lleva suaje sí pero hace cuatro años y nunca lo cierro le digo al portero le digo cuando llegue mi paciente yo estoy almorzando tomando un café mandelo entrar y que me esperé allá y entran y ya me esperan adentro y ahí tengo todas las cosas confiado desde pequeño listo ahora miramos cuatro tengo una situación con la ortografía yo leo mucho pero voy a escribir y confundir voy a escribir si escribe algo con C lo escribo con S con B corta con B larga yo te conté que el problema de los niños latinoamérica para aprender el extender y la ortografía yo no puedo entender por qué ayer se escribe con H hoy con H y mañana con M nos tenemos que ir sin entender dificultad para la ortografía no puedo entender por qué todo separado hay que escribirlo junto ¿cómo es la cosa? ya me olvidó separado hay que escribirlo todo junto separado todo junto en cambio todo junto hay que escribirlo separado no puedo entender por qué su conclusión para la ortografía y por último que bomba me va a soltar que me está preparando que bomba por último ya me me olvidó ah Alzheimer resulta lo siguiente estoy en una situación bien estoy en un negocio bien y de un momento a otro comienzo a pensar que aquello se va a caer que aquello va a caer que una persona va un diálogo interno pero impresionante y eso a veces me lleva a situaciones muy críticas ahora entendiste pesimista negatividad pesimismo ¿se imagina lo peor que acaba de ver de las cosas? sí a ver por ejemplo tengo una buena relación con una persona y comienzo a pensar esa persona me hace raro esa persona me ha visto de la misma ven hablando de Oscar y Margarita ellos que iban a venir esta mañana ¿cómo fue? ya me olvidó aquellos que venían a toda la reunión de nosotros una vuelta a saber de Oscar y Margarita que se fueron para Miami hace como 5 años no espérate que está sonando el teléfono ¿aló? qué coincidencia estaba hablando de ustedes en este momento sí, sí, sí yo estaba aquí con otra cosa ni siquiera no sé por qué me acordé de ustedes bueno ¿y qué hay de ustedes? ¿también? sí, yo les digo que saludo el de Oscar y Margarita ya les dije sí ajá que hablando del rey de Roma y el que asoma pero estaba pensando en ti eso ocurre cada rato ¿por qué? porque es que los pensamientos se transmiten y si usted empieza a transmitir el pensamiento usted me cae mal usted me va a robar usted es un lampón usted es un bandido usted tal cosa la otra persona no sabe por qué pero empieza a sentirle mala energía a usted y yo lo sé lo sé pero hay algo que como que me bueno llega un momento en que puedo listo ya me relajo pero después otra vez llega y se monta como ese programa se monta esa situación por ejemplo lo desconfiado que está aquí me imagino que las personas van a dar daño sí como que a él todo le tiene que encajar porque si no le encaja hay algo raro eso sí ay gracias por eso no me he separado ya se los hay que escuchar y una así no pero no tampoco no por eso listo ya ya lo dijo 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 pero aún me retracté pero aún me retracté pero venga cero cero bueno punto seis perdía de la vista para ver de lejos y ver de cerca gafas utiliza sí señor para ver de lejos y ver de cerca claro está que hoy que venía hoy que venía me di cuenta de un detalle yo antes tenía que mirar así no todavía está muy bien para que yo no puedo hacer mucho la gafa porque está fallando la vista no por ejemplo yo la cerca acá no veo completamente y usted tenía que alejarlo más o menos a esta distancia sí se llama mirada vaginal no le vas a la rodilla 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 pero a la distancia mal calcula la distancia sí como no pero si veo posiblemente eso tenga que haber algo es que la edad a lo mejor no no ha sido siempre de los treinta y treinta algo treinta años ¿Cuántas gafas he cambiado yo? ¿Cantidad? Estas tienen 20 días. Las cambié dos días antes de venirme para Miami. Nuevas. ¿Más aumento? No. Ah, normal. Sí, estas son ya para ver de cerca y ver de lejos. Estas son progresivas. Ah, bivocales. Ya no son bivocales, que son torrentes, sino que es uno solo. Ya llaman progresivas. Uno mira, según como mire, le permite enfocar a lo lejos o a lo cerca. ¿Cuántas gafas he cambiado la vieja? ¡Guau! Oh, eso sí. No, eso no es así. Es que hace como 15 años que la amo. Ya me lo diría. Cuántas gafas he pensado que estás haciendo la vieja. Son trobonitas. Pensaba que para ir a comer una cosita que era el bolsillo. Es que desde que la vieja de Colombia no está tan alejos de un niño. Es lo que estaba pensando. No, pero para ver de lejos no... De vez de ser que se me sirve, pero de lejos no. A ver de lejos no. Si no, gafas. ¿Qué más? Pues no creo, no. No, no. Es la mirada que no nos hagan. Que me acuerde. No, sí, que... No, no. No, no, no. Pero siempre andamos juntos y... Vaya, cuando está ahí. ¿Qué tal cosa? Ay, aquello. Luego otro. Buen. No, ya... Creo que eso es suficiente. Sí, yo creo que eso es lo más... Bueno. ¿La relación con tu papá, buena o mala? Bueno, pues buena y mala, pero realmente todo lo que aprendí de él, de la parte negativa que él me enseñó, fue una lección, fue un maestro para mí, es un maestro para mí. ¿Miedos hay? Bueno, a veces siento miedos, digamos, de que si estoy así tranquilo y se me va a morir mi hijo, va a morir mi esposa, pero entonces yo tengo un método que digo, bueno, listo, si eso va a ocurrir, pues son los asuntos de él, pero me abro, pues a que ocurra y no ocurra, y entonces ya bajo esa tensión, pero todo el miedo que me llega lo hago. ¿Resentimientos, coraje, enojas? Sí, hubo muchos resentimientos por ahí, muchos resentimientos. Eso sí perjudica. Claro está que son resentimientos, pero que en cierta forma no los demuestro y me los cojo. Pero después los traga, pero después, digamos, los elaboro tratando, pues, de, bueno, él tiene derecho a vivir, yo también tengo derecho a vivir, él tiene derecho a vivir, yo también, entonces como que voy bajando ya esa intensidad. Entonces el resentimiento es sin intensidad. Ahora buscamos, a ver, ¿qué hay por ahí? ¿Algo más? ¿Hijos? Uno. ¿Tu nombre? Un hijo. ¿Hida? ¿Tengo un hijo? ¿Esposa de una? Nos, 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 la pasamos muy mal. ¿El hijo? Muy mal. Pero entonces cuando un día entendí que si yo quería que él cambiara, yo tenía que cambiar. ¿Cómo se llama? Oscar. ¿Cuánto años tiene Oscar? En el 29. Ah, en el 28. Cumplió el 29 este año. Y entonces desde ahí cuando yo entendí eso, él cambió, pero enormemente y yo cambié. ¿Esto es la relación en el 30, la niñez en la adolescencia? Fue muy dura, muy fuerte. Y creo que eso fue un reflejo de lo que yo, cuando yo fui pequeño, pues, me dio la impresión de que eso era lo que yo veía en él. Muy duro. Pero, ¿algo más? Bueno. Cinco. Lo que estaba sucediendo. Si era de día o de noche. Este es de día. Es de día. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Están muy contentos. Están muy esplimos. Están muy contentos. Yo me siento solo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Que diga mi papá. Que diga mi papá que venga por mí. Ellos montan. Oh, caballo. Yo no puedo. No. Me aunque me ja. Mi mamá. de mi mamá de mis padres le digo a Oliva que diga a mi papá que venga por mí porque me siento ni solo ella dice que sí, que va a decir ¿qué va a decir? quiero hablar un momento con Oliva permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres cambia Oliva, ¿tú qué relación tienes con el niño? tía política eres tía política ¿y por qué piensas que el niño está aburrido? está retirado su papá su familia, se separaron ellos ¿son separados sus padres? sí, sí y lo mandaron donde los abuelos Oliva ¿y tú tienes hijos ahí? sí ¿y tus hijos por qué no juegan con el niño? ¿y lo distraen y lo montan en caballo? porque él es como ¿retraído? pobre ah, es pobre ya entendí entonces porque tienen un primito pobre no lo montan en caballo ah, entonces se puede caer y ah, ya porque se puede caer sí, ahí sí estamos de acuerdo porque hasta un rico que hacía el papel de Superman imagínate el hombre de acero que puede volar y se cayó de un caballo y murió a consecuencia de eso o sea, si en realidad de un caballo puede caer un pobre un rico o un actor de cine que hace el papel de Superman o sea, que hasta ahí estamos de acuerdo, Oliva el otro punto ¿vas a llamar al papá del niño? sí sí, ya le ¿ya le dijiste? sí bueno, esperemos a ver si viene por el niño pero ojalá jugaran con él mientras tanto que el niño no se sienta mal por ser pobre déjame entonces con el niño el garcito ¿te puedes ir a jugar con los animales? deben haber pajaritos allá me imagino ¿o no? anda vete a jugar a ver si hay lombrices si hay grillos pajaritos árboles agua caballos ¿qué quieres ir a jugar? de todo vaya a jugar de todo mientras viene su papá ¿ya estás jugando? eso que rico cose toda esa alegría aproveche esa finca y ahora con ese amor que ya está creciendo y creciendo en ese corazón ve profundo a otro momento en que anteriormente te hubieras sentido mal salgo de la casa de un vecino tengo cinco años ellos me preguntaron algo sobre mi papá mi mamá yo les conté lo que pasaba que disgustaban que peleaban pero lo hice con la finalidad de que me pudiera estar con ellos les conté esas cosas para que me dieran comida porque no quería regresar a la casa entonces ya es hora de ir a la casa y voy a llegar a la casa tengo un centímetro culpable que no estoy traicionero cosas que no tenía que decir y esas están sucediendo en toda mi vida bien quiero hablar un momento con tu mamá voy a contar de una a tres y cambios uno dos tres cambia Julia buenas tardes tú eres la mamá de Edgar sí es que Edgar me contó que tú estás separada de tu esposo de Pedro ¿qué fue lo que pasó? no nos entendíamos yo tenía otra mujer me aburrí te aburriste me maltrataba no tenía aspiraciones ajá ¿y tú le explicaste al niño lo que pasó? no entonces ¿cómo fue eso? el niño llegó y no encontró al Papa en la casa yo saqué el trasteo y le dije que me iba que su Papa venía más tarde ¿y más tarde es que no llegó? sí él llegó después julia ¿qué quisieras tú que el niño te perdone hoy? haberlo abandonado de esa forma no haber permitido que la imagen de su mamá estuviera presente tenía muchos problemas con los hombres y por eso los dejé a los tres ¿a cuáles tres dejaste? a mi esposo Arturo y a Hélder y me lleva a la niña oye Julia tú me dices que tenías mucho problema con los hombres ¿a qué te refieres con eso? tenía una mala imagen mi papá nos nos castigaba nos daba una mala vida malos ejemplos le pegaba a mi mamá y bien y me encontré con un hombre parecido a él ya entiendo bueno Julia muchas gracias por lo menos ya tengo tu versión déjame un momento con el niño déjame con Edgar Edgarcito te va a contar una historia hace muchos años más de 60 alguien pasó por un almacén de zapatos vio en la vitrina un par que le gustaron los compró y comenzó a utilizarlos dijo uff este par de zapatos me van a durar el resto de mi vida pero resulta que al paso del tiempo sintió que uno de los zapatos tenía un defecto de fabricación parecía que era de medida distinta y le estaba causando dolor en el pie daño ampollas allí había dos alternativas una continuar con ese zapato no importar el dolor dos quitarse el zapato y seguir descalza en ese caso tú que hubieras hecho y me quito el zapato te quitas el zapato pues bien exactamente eso fue lo que hizo tu mamá hace muchos años más de 60 ella vio a un hombre que a primera vista le gustó y dijo uff este va a ser mi compañero hasta el resto de mis días vamos a caminar juntos como un par de zapatos pero con el paso del tiempo ella observó que ese hombre le causaba dolor era de medida distinta allí había dos alternativas continuar caminando con él y no importaba que le salieran como un par de cachos en la frente o retirar eso cortar esa relación tu mamá hizo lo mismo que tú hubieras hecho quitarse el zapato ahora que ya entiendes la perdonas si en ese momento el niño se sintió mal porque no entendía la situación perdonémosla a ver perdonémosla 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable feliz positivo cuando estabas viendo a un árbol o cuando estabas elevando una cometa o cuanto conociste el mar o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta ¿qué colocaste? un amanecer ah ese amanecer espectacular ese sol saliendo al horizonte los pajaritos saliendo de sus nidos a cantar por los arbustos por las flores las mariposas batiendo sus alas multicolores el aroma de olor a tierra húmeda a musgo la neblina todavía en el bosque ese amanecer está muy lindo disfrútalo siéntelo ahora ahora con ese amanecer en tu corazón en tu mente ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado tengo cuatro años y estoy viendo en la calle andar un señor sin piernas y está lloviznando y siento me siento extraño no me explico qué qué tiene que ver eso pero me afecta y eso me ha afectado mucho vamos a mirar qué aconteció en un pasado remoto si te sucedió algo en las piernas o te impresionó algo que te dijeron no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu voy a contar de unas cinco y viajas muy profundo en el espacio y el tiempo encuentra una vida o algo relacionado con piernas uno profundo dos más más profundo tres cuatro cinco tres cinco Si es un campo o un lugar cerrado. ¿Hay una luz que no me permite pasar? ¿Reconoces esa luz? Pregúntale quién es. Parece que yo la creé. ¿Yo la creé? Parece. Porque si es así, si tú la creaste, tú la puedes descrear. Porque el que crea, descrea, ¿o no? Entonces descreala. Y pasa al otro lado. Y ya está. Y ya está. ¿Ya estás ahí? Sí, la puedes creer, pero no puedo. Ok, entonces. Entonces vamos a hacer algo. Visualiza espiritualmente todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Está entre rojo y negro. Entre rojo y negro. ¿Y en qué parte está negro? El lado derecho. Perfecto. Voy a tomar al negro y lo voy a traer a tu mente. Permítele que se exprese. Lo estoy tomando, lo estoy tomando, lo estoy tomando, lo estoy tomando. Ya. Hermano, ya te puedes manifestar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Edgar? No sé de qué me hablo. No sé de qué te hablo. A ver, yo te la pongo distinto. ¿Le has ocasionado, consciente o inconscientemente, algo a Edgar? Tristeza, inseguridad, lo que otros llamarían mala suerte. ¿Desconfianza? Descuidado. ¿Lo has cuidado? Ok, lo has cuidado. Ya que tú lo has cuidado, me haces una definición de amor. ¿Qué es eso para ti? No sé. Ok, no sabes qué es amor. ¿Me haces una definición de Jesús? No puedo. Perfecto. Hermano, ¿llevar mucho tiempo en esa oscuridad? Sí. ¿Quisieras seguir hoy tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Claro está que no tiene que hacerlo ya. Si queda, espera un año más y ya dentro de un año será un año más o no. Cuando él tenía 10 años, yo le toqué la espalda y él me maldía. Si será que un niño de 10 años sabe lo que es una maldición. Eso fue que tú no entendiste bien. Sí, eso me lo ha dicho. Que va a saber un niño de 10 años lo que es una maldición. Más bien dígame usted, ¿por qué le tocó la espalda? ¿O para qué? Un acuerdo. ¿Un acuerdo? En ese tiempo, ¿tú qué edad más o menos tenías? ¿Eras menor o mayor? Eso fue en otra vida. ¿Fue en otra vida? Ah, bueno. Antes de venirnos para acá. Antes de venirnos para acá en otra vida. ¿Y ustedes qué relación tenían? No sé. No sabes qué relación tenían. Pero fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Lo que no me acuerdo es en qué consiste ese acuerdo de que yo te toco la espalda. Entonces, ¿el qué te tenía que tocar a ti? Escucharme. O sea, tú le tocabas la espalda y él te escuchaba. ¿Y quién no cumplió el acuerdo? Él. Él no lo cumplió, no te escuchó. ¿Tú permites que yo cumpla ese acuerdo por él y yo te escucho? Sí. Bien, entonces hagamos una transposición de términos. Yo te escucho. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, ya puedes hablar. ¿Qué? Que me digas en qué consistía el acuerdo con tu amigo o con tu amiga. Nos íbamos a ayudar mucho a mí. ¿Nos íbamos a...? Ayudar. Ayudar. El uno iba a ayudar al otro. ¿Ustedes ambos eran hombres? Sí. ¿Pobres o ricos? Mediano. Mediano. ¿Y entonces tú dices que él no cumplió el acuerdo? Perfecto. No, es que esa era la señal. Él se lo olvidó. La señal era que tú le tocabas la espalda y en ese momento él te tenía que ayudar. Sí, acordarse de lo que había acordado. Perfecto. Vamos bien. Y en esa vida ¿quién murió primero? Él o tú. Juntos. Murieron juntos. ¿Algún accidente? ¿O los mataron? Por un incendio. Por un incendio. Mueren quemados. Ok. ¿Y cómo te llamabas tú allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Eduardo. Eduardo. Entonces, ¿la señal de ayuda era que tú le tocabas la espalda? Sí, y él se disgustó y me maldijo y me dijo que me fuera. Ay, no le hagas caso a esas maldiciones a Eduardo. No, 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 no. Vea Eduardo, mi papá cuando llegaba borracho a la casa a veces decía hasta misa a todos los que estábamos allí. Incluso daba comunión. Y eso no valía de nada. Usted cree que un microbio cósmico, que eso somos todos nosotros, mirados desde el espacio, va a tener el poder cósmico, intergaláctico, de cambiar el rumbo del destino, simplemente porque él lo dice. ¿Cómo se reirán las estrellas viendo a ese microbio cósmico a lanzar esas maldiciones? Entonces, primero te perdonas a ti mismo por estar creyendo tonterías de que un microbio cósmico puede cambiar el rumbo del destino. Sí. Perdónese por tonto. Tranquilo que no es el primer espíritu tonto. Encontra a otros. A ver, perdónese, perdónese, perdónese. Fuera. Ahora, perdonas a tu amigo por estar diciendo tonterías. El uno por las tonterías que dijo y el otro por tonto. ¿Lo perdonas? Hermano. ¿Era tu hermano? Sí. Era mi hermano. Con mayor razón. ¿Lo perdonas? Sí. Ya. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas para tu hermano. Puedes poner pájaros de colores, el pájaro campana, el pájaro chowí, el pájaro picón-picón. ¿Qué colocaste? No, amanecer en el mar. Ah, ese amanecer en el mar espectacular. Esa es gaviota saliendo en formación. Ese pelícano allá a lo lejos lanzándose en picada al mar. Esos tres delfines como están jugando y se bañan con el chorro de agua que lanza una ballena. ¿Qué felicidad? ¿Qué felicidad? ¿Y tú quisieras que él te perdone por eso? Bien, déjame un momento con él. Edgar, perdonamos a tu hermano espiritual, tu hermano del alma, por haberte hecho desconfiado. Sí. Entonces, perdonen, bro. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables. ¿Qué colocaste? Una amanecer en la montaña. No, usted lo que tiene es un álbum de amaneceres. Mire qué belleza. Enseguida, Mar. Si no, pues te acuerdas que son amaneceres muy bonitos todos. Incluso veo que tiene una frase muy bonita, así como en la portada del álbum, donde dice, amanecerá y veremos. Amanecerá y somos. Amanecerá y somos. Bueno, ahora con ese amanecer que hoy comienza para tu vida, ese amanecer de amor, de alegría, de optimismo, de seguridad, de confianza. Ve profundo a otro momento que anteriormente te hayas afectado. Y mientras tanto, vuelve a visualizar con una luz de amanecer todo tu cuerpo. Desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y dime, si espiritualmente está todo blanco o todavía hay algo oscuro en él. Ya está más claro. Ya está más claro. Entonces, primero nos tenemos que despedir de tu hermano para que él pueda seguir su camino hacia la luz. Despídete de él. Envuélvele una nuevecita de luz. Y ya está más claro. Gracias por ver el video. Ahora vuelve otra vez a visualizar con un amanecer de luz tu cuerpo. Y dime cómo está. Si está espiritualmente blanco o hay algo oscuro. Ahora vuelve otra vez a visualizar con un amanecer de luz tu cuerpo. Y si está espiritual, coloca mucha luz. Ahora vuelve otra vez a visualizar con un amanecer de luz tu cuerpo. La causa del bloqueo para el inglés. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Mientras tanto, yo voy a dialogar con este hermano cuya energía estaba verde. Vamos a madurar esa relación. Lo estoy tomando, lo estoy tomando, lo estoy tomando. Ya. Hermano, ya te puedes expresar. Llevas poco o mucho tiempo con Edgar. ¿De qué me hablo? ¿De qué te hablo? Edgar, ¿has sentido tu presencia de alguna manera? ¿Presencia de ayuda o de no? Sí. Sí la has sentido. ¿Y para qué ha sido tu presencia con Edgar? Para que trabaje el amor. Para que trabaje el amor. ¿Qué? El perdón. El perdón. ¿Me haces una definición de amor? La entrega total. Amor es entrega total. ¿Me haces una definición de Jesús? ¿Me haces una definición de Jesús? No tengo nombre. No tengo nombre. ¿Nos puedes ayudar con Edgar? Sí. Bien. Primer punto. Bloqueo con el inglés. ¿Le retiramos el bloqueo para que él a partir de hoy se pueda desenvolver bien en Norteamérica? Sí. Bien. Entonces retiremos el bloqueo. ¿Tú decides cuándo retirarlo? Tú eres el maestro. Yo el aprendiz hoy. Yo el aprendizaje. 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 Maestro ¿Puedo pedirte mientras Ayudamos a Edgar con el bloqueo del inglés Si puedes hacer un escaneo en su cuerpo Para ver si todo está bien Gracias ¿Puedo seguir preguntando o prefieres Que espere Pregunto ¿Por qué tiene esa dificultad Con la ortografía? Necesita mentir Definir Tener precisión Para tener una Confianza Seguridad Eso es ¿Puedes ayudarle a darle más confianza y seguridad? ¿Ese la merece? No ha hecho lo suficiente No ha hecho lo suficiente No ha trabajado lo suficiente ¿Puedes darle algún consejo De que hacia dónde tiene que dirigirse O qué tiene que hacer Para conseguir esa seguridad Eso que le falta No ha hecho lo suficiente No ha hecho lo suficiente Confiar 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 y confiar Ok Muchas gracias ¿Por qué tenía esa pérdida de vista ¿Por qué tenía esa pérdida de vista Desde tan joven? Miedo al futuro 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 Porque se trabaja Él tenía mucha negatividad. Eso ya sanó. Gracias. Entonces, con respecto a ese resentimiento que tiene en momentos determinados, ¿qué me puedes decir? Perdón. Lo lleva desde el vientre de la mamá. ¿Se lo puede limpiar, por favor? ¿Se lo puede quitar? ¿Se lo puede? Y ya está. Gracias. Con respecto a la mala relación que tenía con su hijo, ¿aprendió todo lo que yo había aprendido? ¿Hay algún consejo o mensaje que haya con eso o lección? ¿Y su hija Natalia? ¿Y su hija Natalia? Ah, perdón. Perdón. Hizo bien la tarea, entonces son buenas noticias. Y la única cosita que falta es la inflamación de la rodilla derecha que tiene desde hace un mes. ¿Qué lección hay detrás de eso? Eso fue un mal negocio que yo que hice de una compra en una casa en Medellín. Y ahorita compro otra casa, entonces es el reflejo de esa emoción. Pero ya ahorita en semanas ya es hora. Ok, muchas gracias. ¿Hay algún mensaje o algo que Edgard deba saber? No, por ahora. ¿Y para Lidia hay algún mensaje? ¿Ya tienes un momento? ¿Ya tienes un momento? Ok. ¿Hay algo más que le vamos a ver? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Está todo bien. ¿Podemos cerrar la sesión? Muchísimas gracias por toda la ayuda que has prestado a Edgard hoy. Por favor, regresa tu dimensión. Y llena de luz a Edgard para que pueda seguir su vida plena y con tranquilidad, confianza, seguridad y felicidad sobre todo. Muchas gracias por la información. Cuando cuente hasta cinco, Edgard vas a volver completamente renovado y libre de todos los resentimientos. Vas a hablar inglés perfectamente. La inflamación de la rodilla va a desaparecer, mucha confianza en ti mismo, escribiendo perfectamente. No vas a tener ningún tipo de dificultad en la ortografía. Todo va a estar perfecto. Con mucha autoestima, seguridad y ganas de vivir, alegría por vivir y disfrutando de la vida. Cuatro, estamos volviendo. Eres feliz, te sientes muy pleno y lleno de felicidad. Tres, dos, uno, despachado. ¿Qué tal? Bonita, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿De todo? ¿Cuánto tiempo crees que llevas? ¿Media hora? 48 minutos. 48. Ok. Gracias. ¿Quieres compartir esta...? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias a ustedes. No, ha sido un placer. Pues entonces, ¿sabes qué día es hoy? El día 4 de abril de 2015. Y estamos en... Charlotte. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Es que he hecho de hablar. Ok. Pues... Gracias. ¡Gracias!